hola hola el día de hoy me encuentro en una misión muy especial para un amigo que él me lo encargado estoy acá enfrente de esta tienda de cómics y vamos en busca de una revista que contiene un código de fortnite y ese código trae una skin de harley queen entonces esa es la misión en sí la revista no vale mucho vale como de 5 a 6 dólares entonces mi amigo me dice yo te la puedo pagar yo te la mando te mando el dinero por paypal pero no es un regalo que le vamos a hacer bueno aquí está miren qué bonita vamos a hacer el unboxing y bueno el código se lo vamos a mandar y espero le que funcione como la espera y bueno vamos a hacer un box un box y quiero mencionar de que ya tiene días que hicimos esta misión así es que tiempo después he venido a hacerlo el plástico se lo quité el código ya lo envié pero que pueden ver un poco lo que trae este cómics donde estaba el código no sé y algo que quiero mencionar la gente que este esta revista no estaba nada fácil de conseguir o sea aparentemente sí o aquí está el código pero ya ya no sirve aunque lo quieran ver traigo mis uñas sucias porque como saben trabajo en jardinería y muchas veces tengo que sacar montes entonces algunas veces me ensucio entonces porque a la tienda donde la fui a comprar era uno por persona y había nomás como 30 estuvo fácil en cierta forma porque mi amigo me ayudó a identificar la tienda o sea ubicarla pero son muy pocas las que tienen este skin de harley queen pero van a salir más de skin no más que este es más difícil de conseguir tengo entendido bueno gracias por ver este vídeo nos vemos a la próxima y bueno chau y bueno chau chau